Sí amigos y nosotros continuamos con la alegría hasta sus queridos hogares para que sigan disfrutando de la música de los hermanos Flores y esto es uno de los grandes éxitos por supuesto acá en El Salvador Nori Flores y los hermanos Flores No quiero ya tus besos que me hacen tanto mal Mejor que tú te alejes, vete ya de mí Tú haces con mi amor, te amas desea de mí Mejor que tú te alejes, vete ya de mí Linda muchachita, de cabello tan bonito Seguro que bailas tú conmigo Mentiras, vete ya de mí Linda muchachita, de cabello tan bonito Seguro que bailas tú conmigo Mentiras, vete ya de mí No quiero ya tus besos que me hacen tanto mal Mejor que tú te alejes, vete ya de mí Tú haces con mi amor, te amas desea de mí Mejor que tú te alejes, vete ya de mí Linda muchachita, de cabello tan bonito Seguro que bailas tú conmigo Mentiras, vete ya de mí Linda muchachita, de cabello tan bonito Seguro que bailas tú conmigo Mentiras, vete ya de mí Mejor que bailas tú conmigo Mejor que bailas tú conmigo Mentiras, vete ya de mí Linda muchachita, de cabello tan bonito Seguro que bailas tú conmigo Seguro que bailas tú conmigo Mentiras, vete ya de mí Linda muchachita, de cabello tan bonito Seguro que bailas tú conmigo Mentiras, vete ya de mí Música 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 Música